Y antes de presentar a nuestro primer invitado, a los periodistas de Perfil Córdoba les digo, ¿qué pasó anoche con el debate? ¿Qué sensaciones quedaron? Y me parece que el invitado ahora va a hablar de lo que pasó con una de las representantes, en este caso de Juntos por el Cártel. Sí, bueno, interpretaciones miles, ¿no? Porque cada uno lo interpreta como le parece y cada fuerza política hace su propio análisis. A mí particularmente me parece que de los cinco candidatos, cuatro cumplieron su objetivo. Y justamente Patricia Bullrich no se pudo meter, no pudo meter la cuña entre Massa y Milley. Y Chiaretti estuvo sólido, Massa salió airoso entre todos los problemas que estaban dando vuelta, inclusive el caso Insaurralde. Milley no tuvo ningún exabrupto que se esperaba. Breckman estuvo muy bien. Sí, quedó la sensación de que a Bullrich le costó capitalizar más, ¿no? Sí. Bueno, le vamos a preguntar a Pedro de la Rosa, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, si le quedó la misma sensación. Un hombre del palo, por supuesto. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirme siempre. ¿Le dio esa sensación de que a Patricia Bullrich le faltó un poco de pimienta? Yo creo que mantuvo Patricia una cordura que no la tuvieron los otros candidatos, si bien se manifestó dentro de toda la corrección de los cinco candidatos, pero Patricia trató de mantenerse en ese lugar donde le corresponde estar, ni de un lado ni del otro, porque ella sabe que tiene el músculo político para hacerlo, porque del lado de Massa se sabe la ironía y la hipocresía que tiene el ministro de Economía para dirigirse cuando tiene que lavar culpas y echarle la culpa a los otros sin que él no tenga absolutamente nada que ver. Incluso hasta se despegó de este gobierno del que formó parte desde el principio. Está bien, pero a Patricia, ¿perdió un poco de terreno anoche o no? Yo creo que Patricia no, porque por eso mismo yo le venía explicando esto. Sí. Por un lado, la hipocresía del ministro de Economía, y por el otro lado, el vacío político que representan las ideas de Milley. Y creo que ella mantuvo siempre una cordura, una estrategia media que creo que la solidifica, la fortalece dentro de su espacio. Bien. Ahora, Pedro, más allá del debate y de lo que pueda llegar a pasar, del debate que se viene también, ¿cómo la ves a Bullrich en esta remontada que se habla de dentro de Juntos por el Cambio? ¿Es así compartir esta visión? Yo creo que día a día la gente se va dando cuenta de lo que significa Patricia Bullrich si los argentinos queremos lograr un cambio. Si queremos sacar las mafias enquistadas que están en la política, en la justicia, en los sindicatos, en la administración nacional. Y si queremos darle una vuelta de rosca a este país, que hace 40 años que no encontramos el rumbo, yo creo que, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, siendo la líder de este movimiento, tiene la oportunidad, la única oportunidad de hacerlo. Si me preguntás por qué y me das cinco minutos, creo que tengo mi análisis y mi explicación. Pero bueno, depende del tiempo que tengo en televisión. Por supuesto, me parece que es válido. Vamos desarrollándolo. Mirá, yo creo que hay tres alternativas válidas de presidencia en este país. Está Sergio Massa, por un lado, que representa el status quo político de las empresas prevendarias que hacen siempre negocio con el Estado y una administración nacional que tiene como desarrolladora de esa política a la cámpora. La cámpora le está permitiendo decir ciertas cosas de cambio, de que se despega, porque tiene la ilusión de que Massa sea el presidente de la nación. Y desde mi punto de vista, Massa va a hacer lo mismo que es hoy Alberto Fernández. Una persona donde la Argentina se mantenga a lo largo del tiempo sin cambios. en la misma situación que estamos, con inflación, con empobrecimiento, siempre con la misma cantineta. Del otro lado, yo lo veo a Javier Milei con ideas disruptivas que desde mi punto de vista no se pueden llevar a cabo en este contexto social y económico de la Argentina, pero que tiene gran apoyo de la gente porque presenta a la sociedad algo nuevo y yo lo veo a Javier Milei políticamente muy solo. si alguno se preguntó con el 12% de inflación mensual que tiene la Argentina, ¿por qué todavía no se levantó ningún gremio y ninguna organización social a quejarse del desastroso modelo económico que nos está llevando a la destrucción? Eso significa que detrás de eso hay un sistema político, judicial, sindical y de organizaciones sociales que no quieren que nada cambie. ¿Y qué le falta entonces a Bullrich para capitalizar eso que usted está describiendo? Yo creo que la gente... ¿Tiene capacidad de liderazgo, por ejemplo? Tiene capacidad de liderazgo, Patricia. Y Patricia tiene fuerza y tiene la fuerza que necesita ella para poder implementar esos cambios. Ahora, si vos querés implementar cambios en esta Argentina donde es muy difícil romper esa mafia que existe para que volvamos a ser un país normal, mi superestrella, un país normal, se necesita fuerza en la legislatura, tanto en diputados como en senadores, se necesita fuerza y que la acompañen gobernadores, se necesitan intendentes, concejales y se necesita mucho músculo político para poder lograr ese objetivo. Que mi ley no tiene. Mi ley. Y que ella dejó en claro anoche que tiene. Mi ley. Si empieza a fallar en políticas que él mismo quiere implementar y empieza a desilusionar a sus votantes. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que puede llegar a pasar para que la CGT no le clave un paro? ¿O para que las organizaciones sociales no se levanten en contra de medidas que supuestamente para ellos son antipopulares? Está claro que el gran desafío de mi ley en el caso de que sea presidente va a ser cómo construir y sostener una gobernabilidad con tan poco capital político propio. Exactamente. Ahora, Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Barrio Nuevo. Con un masa, con una gestión en el Ministerio de Economía tan desastrosa, ¿por qué sigue todavía siendo competitivo? ¿No hay un poco también un medio de culpa de parte de la oposición de poder mostrar qué se está haciendo? Porque ayer dio la sensación de que había mucho material para pegarle a un gobierno oficialista como representa Massa y salió más o menos bien parado. No lo aprovecharon. Parecía un ministro de cualquier país, no de Argentina. Sí, yo creo que Massa tiene una capacidad desde mi punto de vista política muy buena donde puede cambiar el discurso y no se le mueve un pelo. Con una capacidad de mentir, de hipocresía y de cinismos para poder desligarse de los problemas que él hasta él mismo generó. Y la verdad que yo creo mucho en el discernimiento de la gente y en la capacidad de razonamiento del votante de Argentina para poder darse cuenta que por más que Massa te cante y te diga esos cantos de sirenas que a vos te embelezan los oídos y que los seguís porque seguramente vamos a ir a las piedras, el votante de la gente tiene la capacidad de discernir qué es lo que le conviene y no le conviene. Ahora, una cosa es que quiera cambiar y la otra es seguir este estado de destrucción sistemática de la sociedad argentina y de nuestros valores. Yo creo que este cúmulo de gobernadores que ha logrado juntos por el cambio sostener y ganar en cada una de las regiones. Falta todavía la provincia de Buenos Aires, falta todavía la ciudad de Buenos Aires, falta Entre Ríos y falta Catamarca. Creo que pueden llegar a dar vuelta políticamente y con ese músculo que necesitamos para empezar a cambiar y empezar a desarmar todas esas mafias enquistadas que están en el gobierno. Y eso, Pedro, ¿puede tener repercusión el 22 de octubre acá en Córdoba y que Bullrich pelee el primer puesto con Milley y relegue a Esquiarete a un tercer puesto en Córdoba? Yo espero que los cordobeses se den cuenta de que Juntos por el Cambio es la opción más sensata que tiene la Argentina para que empecemos a caminar el camino que hoy Uruguay está caminando. Pero Córdoba, ya los cordobeses han votado mucho a Juntos por el Cambio. O sea, eso ya es algo como que es sabido. Yo no, a ver, yo no lo cuestiono al gobernador. Yo le tengo mucho respeto al gobernador de la provincia de Córdoba. Él ha sido institucionalmente una persona muy correcta. Pero creo que no tiene chances para llegar a la presidencia de la nación. y creo que en ese sentido la población de Córdoba va a saber discernir entre un candidato y el otro para ver qué es lo que mejor para nosotros es para que nuestros hijos tengan futuro. Si seguimos con este status quo nuestros hijos se van todos. Muy pocos tienen futuro en esta Argentina. y del otro lado para hacer el cambio que se necesita yo creo que le falta ese músculo le falta esa fuerza para poder lograr imponer ciertas cuestiones que va a ser muy difícil hacerlas. Así ya y todo lo que está proponiendo a nivel económico Melconian a través va a ser el ministro de economía de Patricia y los cambios estructurales en lo laboral en lo educativo y en lo económico va a ser muy muy difícil primero aprobar las leyes vamos a tener mucha resistencia y luego después tenés que implementar esas leyes cuando vos le das el mando y para eso tenés que tener mando tenés que tener fuerza tenés que tener convicción y tenés que tener un sistema político atrás que te avalen las decisiones. Pedro la última pregunta ¿está trabajando unidos juntos por el cambio? ¿están trabajando todos atrás de la candidatura de Bullrich? Todos atrás de la candidatura de Patricia Bullrich incluso hasta el mismo Horacio Rodríguez Larreta permanentemente la menciona en sus redes y la acompaña cuando pueda acompañarla que está cerca de Buenos Aires todo junto por el cambio está abocado a que Patricia sea presidente de la nación. Bien Pedro de la Rosa muchas gracias Gracias a usted y siempre muy amable Muy bien nos vamos a la pausa pero antes tenemos una recomendación para ustedes hay una nueva tendencia en el mercado se llama PACAR es el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica todas tus ventas en el territorio nacional ¿qué esperas para mandarte vos también? Pausa y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!